Hola, esta es la grabación para los sopranos de la luna de Xelajo. Hola, esta es la grabación para los sopranos de la luna de Xelajo. La luna de Xelajo, la luna de Xelajo. Vengo a cantarle a mi madre, mi luna de Xelajo. La luna de Xelajo. Que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. La luna de Xelajo me dice inspiración. La canción que te cantó regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú. La luna de Xelajo. 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 Me dice inspiración. La luna de Xelajo. 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 Gracias.